Buen ánimo, gracias. Por favor. Un placer acompañar los chicos. Felicitaciones por el programa, está muy bueno. Bueno, gracias. Gracias. O sea, eso quiere decir que nos has visto de algún momento. Ah, bueno. Por eso cuando me convocaron, dije, ay, qué lindo, me encanta. Gente joven dando noticias. Es como que es una propuesta muy dinámica lo que hoy la gente necesita. Bien. Qué bueno. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno. No es invitada, me están corrigiendo. Es columnista del programa. Es columnista. Ah, bueno, ya. Sí, ya es, así me dicen. Ya no nos pueden ocupar. Ya les voy informando que está ocupada. No, no, no es invitada, es columnista. Así que, bueno, porque, bueno, justamente como decíamos, la vamos a tener cada 15 días. Sí. Y, bueno, contanos un poquito de qué nos vas a hablar, cuál es la idea. Y, bueno, Nicolás y Soledad Menín, ¿de qué hablan en la tele? Porque la verdad es que llevamos 15 años en esto de previsional. En esta columna de los lunes vamos a ayudar a la gente. La idea es que ustedes desde casa envíen sus preguntas. Si quieren saber si les corresponde el bono, de cuánto es, cuándo viene el aguinaldo, cuánta plata va a ser, cuál será el aumento de junio para jubilados y pensionados, o sobre la nueva moratoria, pueden enviar la consulta y nosotros lo respondemos. Pero, además, estaremos dando comentarios sobre todo lo que tiene que ver con el mundo del derecho previsional que nos toca a todos. A los más jóvenes porque trabajan y, de repente, se preguntan sobre el tema de las asignaciones familiares. A los que perdieron su empleo porque pueden intentar sacarse dudas sobre la prestación por desempleo. A los mayores que tienen 50 años y dicen, ay, quiero preparar mi jubilación, ¿cómo hago? Bueno, a ellos les vamos a hablar. Y también, claramente, a los jubilados que, obviamente, no les alcanza, necesitan un reajuste o pagan impuesto a las ganancias. En fin, el mundo de la seguridad social nos atañe a todos. Y es lo que, un poco, desde el programa, vamos a intentar llevarles a las casas de los seguidores. Bueno, genial. Entonces, ¿hoy qué te parece con qué arrancamos? ¿Vamos con moratoria? La nueva moratoria. Claro, yo creo que hay dos temas muy importantes. Uno es el de la moratoria, la jubilación para aquellas personas que, cumpliendo la edad, no tienen los aportes necesarios. Bien. Y la moratoria es un instrumento para comprar aportes. Esto es, buscar, de algún modo, conseguir los servicios para alcanzar los 30 años, que es lo que la ley pide para tener el beneficio de jubilación. Lo novedoso que puedo contarles es que la ley 27.705 creó un sistema para mujeres de 60 años de edad, varones de 65 años de edad, que les permite comprar de contado o en cuotas, de 1 a 30 años de aporte, lo que les haga falta. Y esas cuotas, en principio, se descuentan del mismo haber jubilatorio. Digo en principio porque hay un sector de la sociedad que son los que no pasen el socio económico o los que cobren pensión por viudez superior a la mínima, que va a tener que pagar de contado la deuda y de su bolsillo para recién ahí jubilarse. Esta ley va a estar vigente durante dos años y para utilizarla, obviamente, también pueden usar el beneficio del reconocimiento de servicios por tareas de cuidado, que es este mecanismo por el cual las madres pueden computar un año de aporte por cada hijo que hubieran dado a luz o adoptado. Pueden también computar sus aportes como monotributista o en relación de dependencia. Y el otro pilar que tiene esta ley está pensado para las personas un poquito más jóvenes, ese famoso universo del que siempre en los medios tomamos conocimiento, que se auto perciben como los que son muy grandes para insertarse laboralmente y todavía muy jóvenes para jubilarse. La franja de las personas que tienen entre 50 y 59 años, ellos no se pueden jubilar porque son muy jóvenes, pero ya quieren ir preparando su historia de aportes porque saben que falta poco. Bueno, esta ley también trae una herramienta para ellos que no les permite jubilarse ya, no, pero sí les permite de su bolsillo empezar a comprar y pagar de a poquito los aportes que les hagan falta, de modo tal que el día de mañana cuando cumplan la edad mínima, 60 las mujeres, 65 los varones, ya tengan todo listo para jubilarse. Así que son dos herramientas que contempla esta novedosa ley que estarán vigentes durante dos años y que es muy importante que la gente empiece a analizar y a mirar si le conviene, si la va a poder usar, cómo usarla, si va a tener que juntar plata, cuánta plata. Por eso este tipo de segmentos o columnas son importantes para llevarle a los sanjuaninos y a las sanjuaninas la información, ya que, como les dije, esta ley tiene vencimiento. Bien, perfecto. Está bueno eso, ¿no? Aclarar con respecto a que los valores van a ser diferentes según cada jubilación, ¿no? Claro, a ver, una vez que la persona se jubile va a cobrar la mínima. Eso, este, digo, alguien que tiene que comprar los 30 años por moratoria cobra la mínima. Pero lo que vos bien dices tiene que ver con el valor de cada año a comprar. Yo les cuento un detalle característico de esta ley. Las leyes anteriores de moratoria eran muy baratas. Si vos querías pagar de contado con 30 mil, 40 mil pesos, accedías a la jubilación y cobrabas. Hoy por hoy, quien tenga que pagar de contado la moratoria va a tener que desembolsar 2 millones de pesos para comprar 30 años. La diferencia desde que inició la ley ahora es muchísimo. Claro, es cara la ley. O sea, si nos ponemos en el contexto de cómo están los precios y de que de esta forma te estás haciendo acreedor de un beneficio de por vida, te das cuenta que conviene. Pero ¿cuánta gente tiene esos 2 millones, no? Por eso la importancia de que, bueno, por todos los medios se intente que el pago de la deuda sea en cuotas. Que pueden ser hasta 120. Lo que pasa es que, como dije recién, si alguien cobra una pensión por viudés que sea un poquito superior a la mínima, ya no te dejan pagar en cuotas. Tenés que pagar de contado y ahí sí hay que sacar del bolsillo de uno el dinero que, como les digo, para 30 años son 2 millones de pesos. Bueno, tenerlo en cuenta ese detalle, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el interés de los sanjuaninos? ¿Ya se están inscribiendo, están consultando o todavía es muy nuevo eso? Hay gente que ya se jubiló. Sí, hay gente que ya lo ha hecho con eso. Yo conozco. Sí, 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 porque la verdad es que la decisión de ANSES evidentemente es de resolver rápido estas solicitudes. Entonces hemos visto que las personas empezaron a acudir ANSES a través de turnos a partir de mayo y ya están otorgados esos beneficios. Lo que sí tengan en cuenta que, como son tantas las personas que lo quieren usar y la verdad es que se ha ampliado muchísimo el universo de beneficiarios porque las otras moratorias, por ejemplo, eran solo para mujeres. Ahora también para los varones. Entonces esto duplica el espectro de personas alcanzadas. Les decía que como son tantas, se están pidiendo turnos y te los están dando. Por ejemplo, si hoy pedís uno, te lo dan para mediados de junio, fines de junio. Entonces, qué importante es tener en cuenta un par de cosas. Primero, asesorarse antes de pedir el turno porque a veces las personas piden el turno y quizás no tienen cumplida la edad. Entonces pierden tiempo, saturan el turnero de ANSES y todo para un beneficio que no se puede dar porque no cumple el requisito mínimo de la edad. Y segundo, hay algunos parámetros a tener en cuenta. Por ejemplo, que si tenés hijos baja la cantidad de años a comprar o tal vez tenés pensión y lo tenés que pagar de contado. Todo esto está bueno saberlo antes de ir al turno para ya ir preparado. Y de ahí la importancia de los abogados previsionalistas que nos especializamos en esto y les podemos dar información exacta y concreta a cada ciudadano. Había habido un problema con esto, con el sistema de los abogados que se dedicaban a esto con respecto a ANSES. ¿Cómo lo ves vos a eso? Había sido una problemática hace muy poquito recurrente en que incluso los abogados reclamaban que era su derecho de poder ejercer y aportar a este lado de la sociedad. Primero, contarte la experiencia de Menina Abogados, de Nicolás y Soledad. Nosotros no hemos tenido ningún problema. Siempre hemos podido trabajar con libertad, con celeridad. Sí hay algunos colegas, sobre todo los más jóvenes, que se quejan por el hecho de que no hay un turno específico para el apoderado, para que vaya el abogado en representación del cliente. Y desde el Instituto de Derecho Previsional que dirijo en el foro de abogados, hemos hecho las presentaciones correspondientes porque claramente el abogado, que por ley es el único profesional que puede ejercer como gestor previsional, tiene derecho a desempeñarse con la libertad que un turno específico para apoderado daría. Pero más allá de eso, los trabajos los estamos desempeñando con normalidad. Entonces le podemos brindar tranquilidad a nuestros jubilados de que ustedes pueden seguir ejerciendo tranquilos y de que van a estar bien representados ante ANSES. Absolutamente, absolutamente. Porque habían dudas, había muchos abuelitos que tenían esta duda de decir con esto que había surgido que muchos abogados ya no iban a poder ser esos representados netos de ellos ante ANSES y es como que generó como un cierto miedo ante esta parte social y decir cómo hacemos nosotros que no tenemos este conocimiento para poder asistirnos. No, a ver, que ANSES le privara al abogado la posibilidad de trabajar ante el organismo sería un acto inconstitucional porque hay una ley de la década del 90 que nos señala como los profesionales habilitados para tramitar. Entonces en ese sentido no hay ningún problema. Después que en la práctica hayan medidas que obstaculicen un poco más la labor, bueno, eso se ha ido dando a lo largo del tiempo, puede seguir dándose, pero el trabajo se realiza y también depende un poco de la pericia de cada abogado. ¿Y todo este trámite sigue siendo virtual? No, la verdad es que el asistente virtual de ANSES se limitó mucho después de la pandemia. Tristemente porque creo que la pandemia fue la oportunidad de volver todo aquello que era presencial y que nos hace perder tiempo, plata por trasladarnos, energía, volverlo digital. Pero lamentablemente con el transcurso del tiempo todo se empezó otra vez a ser presencial. Entonces este tipo de trámites también entra dentro de lo que son los trámites que se hacen en persona. Hay que pedir turno, ir el interesado, en su caso acompañado con el abogado, para iniciarlo. Bueno, muy bien, ahí tenemos muchas cosas por hablar, por preguntar. Hay un tema, Santi, que es el de la movilidad del mes que viene, viene un aumento del 21%. Cada 15 días nosotros vamos a estar compartiendo esta columna, la próxima vez le tocará a mi hermano Nico, seguro él lo va a estar desarrollando, pero anticiparle a sus seguidores que vendrá aproximadamente un 21% de aumento, se dice que vendría un nuevo bono y también se va a pagar en junio el medio aguinaldo. Así es que el mes de junio será un mes de inyección de dinero para este sitio. Buenas noticias. Bueno, buenas noticias para entonces para nuestros jubilados ahí que nos siguen. Así que bueno, ya se termina el mes de mayo, vamos a terminar con el fin de largo que tanto estamos esperando. Y bueno, y arrancará el próximo mes de manera positiva, acá como nos dice nuestra asesora. Para cerrar, ¿cómo se pueden comunicar? ¿Cómo son las vías de contacto? ¿El número de contacto tuyo? Bueno, hay un celular en el que pueden escribirnos y mandarnos un WhatsApp, es el 264-625-8899, y si no estamos en todas las redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, como Menina Abogados, subiendo siempre información educativa para el sector de los adultos mayores. Bueno, muy bien, muchas gracias. Listo, ya tienen todas las vías para comunicarse y estar ahí informados. Y acá cada 15 días los lunes van a estar con nosotros nuestros columnistas, no invitados. Columnistas, ¿eh? Ahí está, vamos a hablar con propiedad. Así que bueno, gracias, Soledad. A ustedes, buenas tardes. Un placer.